Con un brindis de honor, la carrera de gestión turística y hotelera dio inicio a su gestión académica 2023 con la participación del presidente del HCU y docentes y estudiantes. La carrera de gestión turística es una de nuestras carreras estrellas que tiene nuestra universidad, por cuanto no todas las universidades del sistema tienen esta carrera. Este año estamos emprendiendo varios proyectos, uno de ellos la conclusión de nuestro edificio, también nuestras autoridades se han comprometido en entregarnos. Vamos a tratar de que se cumpla, luego estamos entrando al tema de la acreditación, vamos a hacer de que ya se conformen las comisiones por lo menos para llegar a la autoevaluación y entrarnos en la acreditación. Evidentemente la carrera de turismo en este poco tiempo se ha destacado por generar y promover profesionales que puedan aportar no solamente al contexto geográfico local sino también al nacional. Las palabras de sus autoridades están construyendo infraestructura meritoria para la carrera de turismo, ya están en su segunda y tercera fase. Muchas gracias a sus autoridades, lo van a disfrutar, lo van a aprovechar muy bien académicamente sus estudiantes y docentes. Siendo una carrera práctica, las clases presenciales coadyuvarán con el aprendizaje de estudiantes en su formación. Tenemos toda la buena energía, toda la buena vibra de que de poder empezar un nuevo año 2023, las clases van a ser 100% presenciales en nuestra carrera de turismo, porque nosotros más que todo estamos volando la parte práctica, nosotros somos más prácticos por el hecho del viaje, de la gastronomía, de la hotelería. ¡Gracias!